¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? Sabes que si me dejas chiquitita, me vas a partir el alma ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amortito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba Se me enchina hasta el cuervo, nada más de pensarlo Sin tus besos mi cielo, no podría soportarlo Si naciste en mi vida, para que yo te amara Te amaré hasta la muerte, aunque me condenarás Hasta la miel amarga, donde el amor se acaba Cuando se paga el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que no de mí te vayas Desde que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuervo, nada más de pensarlo Sin tus besos mi cielo, no podría soportarlo ¡Esto es banda! ¡Echo! Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Si naciste en mi vida, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que no de mí te vayas Desde que tú me olvides, vas a partirme el alma Déjame enchina hasta el cuervo, nada más de pensarlo Sin tus besos mi cielo, no podría soportarlo